¿Qué tal viajeros independientes? Esto es España por descubrir y en el día de hoy os queremos enseñar los pueblos más bonitos de la provincia de Ciudad Real. ¡Bienvenidos! Almagro es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Ciudad Real y cuenta con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico. La visita al pueblo es muy completa, ya que desde el primer momento podrás disfrutar de la arquitectura de sus edificios, degustar de la sabrosa gastronomía manchega y sorprenderte con cada uno de sus monumentos donde aprenderás la historia y curiosidades más interesantes. Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la mancha como una villa histórica de silueta inconfundible que nos evoca indiscutiblemente a la imagen de los molinos de viento de la memorable obra de Miguel de Cervantes, cuando Don Quijote luchó contra los gigantes. Lleno de encanto, misterio e historia, la visita a este pueblo es sumergirse en las tradiciones y tener la oportunidad de disfrutar de un escenario de novela. San Carlos del Valle cuenta con una de las plazas más bellas no solo de la mancha, sino de toda España. Desde el primer momento en que llegas a esta espléndida plaza te quedas asombrado, no solo por su gran tamaño, sino también por su arquitectura y estructura tan característica al puro estilo castellano de la época. Además, en la plaza podemos ver varios edificios importantes como el Ayuntamiento o la Iglesia del Santísimo Cristo del Valle. Vamos a parar un momento el vídeo viajero independiente para enseñaros el resto de pueblos que tenéis que visitar en toda la región de Castilla-La Mancha. Y toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web www.españapordescubrir.com. ¡Os esperamos! Puerto Lápice es un lugar de la mancha donde podemos ver claramente las huellas del Quijote. Además, esta villa destaca por su pintoresca plaza de soportales de madera de color rojo que os recordará un corral de comedias. Y es que este bello pueblo fue uno de los escenarios descritos por Miguel de Cervantes para comenzar las aventuras del Hidalgo, convirtiéndose así en parte del imaginario de la literatura universal. Alcázar de San Juan es uno de los pueblos que conforman la Ruta del Quijote, ya que se dice que fue aquí donde nació Miguel de Cervantes. Lo más característico de este pueblo manchego son sus molinos de viento que están ubicados justo en la cima del cerro, que se conoce como el Mirador de la Mancha, donde es posible disfrutar de unas bellas vistas y además es posible conocer el interior de alguno de los molinos. Viso del Marqués se encuentra situado a las faldas de Sierra Morena, y aquí es donde encontramos un hermoso palacio que fue construido a finales del siglo XVI por Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz de Modela. La visita es toda una sorpresa gracias a los 8.000 metros cuadrados de frescos que decoran las paredes del palacio, entre las estancias, su patio central y las magníficas escaleras. Villanueva de los Infantes se nos muestra majestuosa y soberbia como una villa repleta de tesoros arquitectónicos y foco cultural de la Mancha en el siglo de oro. Por aquí han pasado Quevedo, Lope de Vega y por supuesto Miguel de Cervantes. Su centro neurálgico lo encontramos en su plaza monumental del siglo XVII y aquí también veremos las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza. Ya está aquí viajeros dependientes lo que ha sido el top de los pueblos más bonitos de la provincia de Ciudad Real. Esperamos que os hayan gustado un montón y ahora toca el momento de que vosotros trabajéis un poquito y es que nos dejéis abajo en los comentarios cuáles de este pueblo os gusta más y además si consideráis que nos hemos dejado alguno porque como hay tanto seguro que alguno nos hemos dejado. Llega vuestro momento así que esperamos que estéis ahí. Aquí esperamos vuestros comentarios, os leemos todos y dejad también vuestro like y hasta la próxima. Un besito.